Festejarán al nuevo santo-saguayense José Sánchez del Río y el novenario iniciará el 1 de febrero. Todavía no tienen el programa de la festividad, pero pretenden incluir distintos puntos estratégicos para la celebración. Miren, primeramente quisiera decirles que apenas el próximo viernes vamos a reunirnos los sacerdotes para hacer un programa que sea comprensivo, que abarque no solamente que se focalice a una sola parroquia, aun cuando los restos estén en la parroquia del centro, se pretende que no se focalice a ninguna parroquia. En otras palabras, que el programa que se haga sea para todo Saguayo, no solamente para Saguayo, que sea para toda nuestra diócesis y el país, porque sin duda alguna se va a dejar venir gente de toda la diócesis, de otras partes de nuestro país, y también han estado viniendo gente del extranjero. Hay que tener presente esto, han venido diversos grupos en los últimos 10, 11 meses, han venido gente de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Alemania, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Polonia, etc. Entonces, queremos hacer un programa que sea unitario, vamos, que no se focalice todo en una sola parroquia, que desde luego en las diversas parroquias podrán decir, bueno, nosotros tenemos esto, pero que se haga un solo programa, un solo programa y que todo gire en torno a nuestros santos José Sánchez de Río, y que culminará desde luego todo en la parte donde se está construyendo el templo. Así de que, pues, vamos a finiquitar el programa, a llevar a cabo para estas fiestas de San José Sánchez de Río, con los sacerdotes, con miembros del patronato y algunas otras personas que invitaremos. Teniendo ya el programa, pues, también lo podremos dar a conocer con más detalle para que, pues, circule solamente un programa. El señor cura de la parroquia del Sagrado Corazón, Manuel Sendejas, asegura que Saguayo carece de infraestructura y servicios para recibir a los feligreses que visitan los lugares clave, donde padeció el martirio San José Sánchez de Río. Yo creo que no. Saguayo, disculpen, saguayenses, es un pueblo grande. O llamen ustedes ciudad. Primero, las banquetas sin toni son. Y alguien me dijo, sí, padre, la primera banqueta es horrible, la que usted tiene ahí alrededor del templo. Esto es provisional, pero están más horrendas el resto de las banquetas de la ciudad. Unas de 20 centímetros, otras de 50, otras de 30. La banqueta es un caos aquello. Las banquetas, la cuestión de las calles, en lugares, calles nuevas que van pavimentando, hay unas calles que creo que, no sé, ignoro esto, pero yo creo que deberían, por ley, meterse más las casas. Uno ve, por ejemplo, no sé cómo se llama este, creo que es Independencia, la callecita, echaron una cuadra. Hay unas calles metidas, un metro y medio, dos metros, como creo debe ser, y otras que no están metidas. Así que yo pienso que debieron haber hecho un esfuerzo para que todo se uniformara y quedara más amplia la calle. Creo que en todo lo demás, cosas que hay, quiero pensar en restaurantes. Aquí si algo sobra en Zaguayo es que comer, pero muchas cosas se comen sin higiene. Que me disculpen también, pero hay restaurantes que no son muy higiénicos. Entonces, que se esmeren un poquito más, que se esmeren más. Hay restaurantes que son bastante caros para la ciudad. A veces te cobran tipo Guadalajara. Guadalajara es una ciudad cara. Aquí no veo el por qué tengan que dar caro. Va a algunos restaurancitos uno y desayuna y te salen 90 pesos el desayuno. Leve, leve. Si vas a, quieres comer en algún otro restaurante a mediodía, hay restaurantes que te comes algo más o menos, más o menos deberse te sale arriba de 200 pesos. Entonces, para esta gente que viene de peregrinos, es gente de clase media baja. No tiene los recursos económicos como para gastar esto. La infraestructura hotelera, creo que aquí va a ser insuficiente. No está a la altura. No quiero decir que no haya algún hotel que más o menos pasa, pero también los precios no son del todo muy accesibles.